Es nuestro compañero Samuel Orozco, quien está ubicado en la carretera de El Salvador. Ahí se ha suscitado un ataque armado, del cual nos tendrá detalles. Adelante, Samuel. Muy buenas noches. Hola, Luis y televidentes de Noticiete. Buenas noches. Estamos ubicados en el 18.5, este kilómetro de carretera de El Salvador. La lluvia imparable, por cierto. Es en este sector donde se ha registrado un ataque armado en contra de dos personas que viajaban en el interior de un bus extraurbano. El oficial Eduardo Castillo, bomberos voluntarios, para que nos amplíe detalles. Buenas noches. Así que quiero informar que acá en el kilómetro 18 se localiza una persona fallecida con heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Él ha sido identificado con el nombre de Walter Jonathan López Lemus, de 19 años. Asimismo, se trasladó a una persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años, con heridas en ambas piernas, al Hospital General San Juan de Dios. ¿Cuál era el estado clínico de la persona que han trasladado? La persona trasladada fue en estado inconsciente. Entró al área roja del Hospital General. Bueno, sabemos de que aunque las heridas las llevaban las piernas, hay una arteria principal que ha tocado esta bala. Así es. Según técnicos en urgencias médicas, indican que una de las balas dio en la arteria femoral. Por tal motivo fue que fue ingresado al área roja de dicho centro asistencial. Muchísimas gracias, oficial Eduardo Castillo. Vean ustedes, todo parece que personas a bordo de una motocicleta usan el mismo modus operandi y comienzan a disparar. Pero, aparentemente, la persona que venía adentro también disparó. O sea, que habría que investigar entonces que, al parecer, podrían ser tres o cuatro personas involucradas en este caso. Sin embargo, es situación preliminar la que se está dando a conocer en este sector de carretera a El Salvador. Se desconoce quién de los dos podría ser el ayudante, pero se habla de las personas. Era el ayudante. Habrá también que esperar la investigación preliminar. Imágenes captadas por mi compañero Brian Escobar. Regreso al estudio principal. Muchas gracias, Samuel Orozco.